Se cumple un año y un mes mañana de esta tragedia de Calle Salta, vuelven a reclamar aquí en tribunales. Sí, estamos acá en tribunales porque son los que nos tienen que dar respuestas. Nuestro abogado presentó un recurso de inconstitucionalidad. La semana pasada el camarista Liaudet nos rechazó el pedido de inconstitucionalidad, por lo cual no entendemos, porque nosotros lo único que pedíamos era seguir investigando, que se reabra la investigación porque creemos que hay más responsables. Así que estamos acá para pedirles a los funcionarios judiciales que trabajen responsablemente. Estos señores son mis empleados porque yo les pago el sueldo de mi bolsillo, del bolsillo de Sonia, de Marcela, de Leonora, de todas las mamás y todos los familiares que estamos acá. Entonces a mí me van a atender como corresponde. Este señor a mí no me va a atender en un pasillo para hablar nada menos que de la causa de nuestros hijos y nuestros familiares. A ellos no les importa nada. Ellos ahora dicen que salió de ellos, según los fiscales y el fiscal general, el señor Camponini, que de ellos salió la idea de reunir a todos los querellantes el 9 de septiembre. Y es una mentira total. Nos sentimos muy solos y necesitamos que nos ayuden, que nos acompañen. Bueno, y quizás justicia en definitiva. ¿A la justicia le molestan estas marchas? ¿Que ustedes vengan e insisten? Según la gente que trabaja aquí hace más de 25 años, nos aconseja que sí. Que a ellos, ellos generalmente actúan y trabajan cuando hay gente que moviliza. Entonces, bueno, si esa es la forma, nosotros no vamos a caminar más por las calles de Rosario para que la gente nos apoye, porque la gente nos apoya y el rosarino está con nosotros. Nosotros vamos a caminar por los pasillos de tribunales, que esperamos que hoy nos dejen entrar como cualquier ciudadano, y que no se nos discrimine también para esto, para entrar al Palacio que debe impartir la justicia.